Leemos aquí la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 Cuando usted lo tenga me dice amén Y yo creo que usted participe de la lectura conmigo, vamos a la lectura hasta el versículo 20 Yo leo el primer texto y usted continúa con el segundo, la Palabra de Dios dice Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Trata de anotar ese texto, el 16 es un texto corto pero hay una gran profundidad allí Dice el versículo 17 Así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da malos frutos Todo árbol Escuche bien Todo árbol Que no da Buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Leemos todo el 20 Así pues Por sus frutos Los conoceréis Amén Puedes tomar asiento en esta hermosa tarde Cuando comenzamos El devocional En el término de alabanzas Leíamos el Salmo 92 12 Donde decía El justo florecerá Como la palmera crecerá Como cebro En el lino ¿No? Y Es importante que nosotros Tengamos presente Vamos a pedir un poquito a los niños que se sientan No quiero que los niños estén caminando hermanos Amén Vamos a tener presente Que la palabra de Dios Nos enseña a nosotros Cuando Habla de los árboles En la Biblia Por lo general Siempre Dios está hablando De personas Amén Y Dios Es el que Ha puesto En un sinnúmero de veces Esta forma Por ejemplo Jesús cuando Caminaba en esta tierra Él dice que sanó a muchas personas Pero por ejemplo Cuando un día sanó a un ciego Dice que Él Hizo Eh Lodo Con su saliva En la tierra De una manera Muy Especial De sanar de Jesús Y Dice que Untó con su saliva Y ese barro Que hizo de la tierra Eh Le puso en sus ojos Amén Y luego Dice que Le preguntó Al ciego Si veía Y el hombre Le dijo Veo Veo a los hombres Como árboles Él podía como decir Veo a los hombres Como árboles Todavía no nos distinguía bien Pero hay una expresión Ahí Veo a los hombres Como árboles Y por lo que Jesús Aquí vemos en la palabra Verdaderamente Dios nos compara Con árboles Cada hombre Cada uno de nosotros Somos un árbol Y ese árbol Que es usted Tiene que dar frutos Dice la palabra De Dios En este lugar Cuartaos De los falsos Profetas Este es un tiempo Amado hermano Que en el tiempo Ya de Jesús Cuando Él estaba En la tierra Y caminaba Sobre los hombres Jesús ya estaba Advirtiendo De que Siempre ha habido Un grande Peligro Para los árboles Y es el ministerio Profético Falso Hay un Falso Ministerio Profético Hay personas Que se dedican A decir Que son de Dios Y usan El Evangelio De Jesucristo Las buenas noticias De Dios Usan El mensaje De Dios Para lucrar Para sacar Dinero Para sacar Beneficios A su favor Y por ende Lo que ellos Usan Usan El arte Verbal Las declaraciones Verbales Pero que no vienen De la presencia De Dios Sino que vienen De sus propios Corazones No quiero No quiero negar En esta tarde Que hay un ministerio Profético Que es genuino Pero el profeta Se conoce Dice la palabra De Dios El verdadero profeta Se conoce Porque cuando el profeta Habla Eso se cumple Dice la Biblia Pero en este tiempo Estamos viviendo Un tiempo Tan peligroso Donde cualquiera Por ahí Que se para Y se hace De un nombre Y comienza A declarar A profetizar Sobre las personas Y ya El mundo Lo recibo Muchas veces Lo más peligroso La iglesia Lo recibe Como un profeta Amados hermanos Dice la palabra Guardados De los falsos Profetas Como yo puedo saber Quien es falso Y quien es verdadero Amados hermanos El profeta Que es verdadero Dice la palabra De Dios Siempre lo que hable Va a estar Unido Perfectamente A lo que dice La Sagrada Escritura Amados ¿Por qué? Porque la palabra Perfecta La profecía Más exacta Es la palabra de Dios ¿Cuántos están de acuerdo Con eso? ¿Por qué digo Que es perfecta Y exacta? Pues la palabra de Dios A mí me dice Y a ustedes Dice también Que cielo Y tierra Pasará Mas Su patata No pasará Y que la palabra Se cumplirá Letra por letra A donde tenga Una coma La palabra Tomará esa coma A donde tenga Un acento Tomará un acento Pero la palabra De Dios Se cumplirá El profeta Verdadero El que habla La palabra De Dios Tiene que hablar Conforme A lo que La palabra De Dios Dice En estos tiempos Amados hermanos Podemos ver En las redes sociales Con el famoso Canal de Youtube Y otros Medios informativos Y produce Terromper Que hay Movimientos Que hay Grupos Iglesias Que se dicen Que son de Dios Y andan Profetizando Y declarando Cosas que la Biblia En realidad No dice Por ejemplo Hay unos que dicen Que hay que colocar Una batea de agua En una piscina de agua Y que hay que colocar Las peticiones Allí dentro De esa piscina de agua Y que hay que Sumergirse Con esas peticiones Y ser pasado Por la piscina de agua Hay otros que dicen Para que Dios Responda a sus oraciones Hay otros Que están hablando Y dicen Que no Que tiene que ser Con una escoba Y son iglesias Numerosas Iglesias grandes Y hay un montón De escoba Y se están Entrando a escobazos Hermanos Y las personas Caen Escuchen Esto es peligroso Y las personas Caen En trances Las personas Son como Tocadas por algo Y sacuden su cuerpo Con violencia Son tiradas al suelo Y ellos dicen Que es el poder Del Espíritu Santo El Señor Reprenda Eso no es El poder Del Espíritu Santo El Señor No mandó a nadie A derravarle Con una escoba A alguien Amados hermanos Tenemos que cuidarnos De los falsos Profetas Hay un gran peligro En este tiempo Porque la Biblia dice Que en el último tiempo La gente dice Tiene comezón Digan conmigo La palabra Comezón Y dice que el comezón De los últimos tiempos Está metido En el Oído Y las personas Tienen comezón De oír Ellos quieren oír Quieren que les hable Quieren que les digan Quieren que les hable Cosas bellas Quieren que le hablan De que este mundo Usted va a vivir Para siempre En este mundo Cuando no es así Los hombres En este tiempo Se están aferrando A este mundo Pero amados hermanos Que hombre Ha podido pasar De los 100 años Que hombre Ha podido pasar De los 150 años En este tiempo Todo lo que hay En este mundo Es pasajero Todo lo que yo consiga En este tiempo Hoy Yo puedo conseguir La mejor casa Puedo conseguir Todo lo que yo quiera Pero un día Tendré que irme De esta tierra Y esa casa Y todo lo que consiga Quedará aquí En este lugar Pero yo pasaré Pero eso no es el problema El problema es que Cuando yo pase ¿A dónde voy a ir? Cuando yo pase En esta vida ¿A dónde es que voy a ir a dar? Cuando yo me vaya ¿Qué es lo que voy a llevar? Seguramente En este mundo No vamos a llevar nada Pero dice la palabra De Dios Que las obras De fe Acompañarán A los hombres Alabados En el nombre de Jesús Este es un tiempo Amados hermanos Que verdaderamente Para el que es Hijo de Dios Es una hija de Dios Verdaderamente Su corazón Debe estar Cada día Anhelando más Estar Más pegados A las cosas de Dios Amén Ellos tienen Ellos tienen una habilidad Para poder disfrazarse Ellos tienen una habilidad Para poder presentarse Y muchos de ellos Hablan precioso Hablan bonito De la palabra de Dios De la palabra de Dios Pero son Lobos Dice la palabra de Dios O sea Estas personas No están interesadas En que los hombres Sean santos Ellos no están interesados En eso Ellos nunca le van a decir A un hombre Mira Arrepiéntete De tu pecado He visto Iglesias Compañeros De iglesia De ministerio Que estudiaron Conmigo En un tiempo La palabra de Dios Correcta Y hoy en este tiempo Con ganas De tener ministerios Prósperos Las iglesias Grandes Llenas Ellos ahora Están abriendo La puerta A las personas Y le dicen Sigue viviendo Como tú estás No importa Para Dios Mira Sigue viviendo Tu pecado Algún día Dios Te ayudará Hermano Eso no es lo correcto Lo correcto Es que cuando usted Sabe Que usted está Haciendo algo Que no está bien A los ojos de Dios La tarea nuestra Es tomar decisiones Y decir Debo cambiar Debo cambiar De rumbo La palabra de Dios Dice Arrepentidos Y convertidos Hijo de los hombres El Señor Está diciendo Arrepentados Y convertados A Dios Al amado Sea el nombre De Jesús Porque todo aquel Que no se arrepienta Y se convierta De verdad A su Dios Como dice Por ahí el dicho No se haga los rulos Porque usted no va al baile Amados hermanos Tenemos que tener Mucho cuidado En este tiempo A la gente Le encanta ir detrás Voy a ir para allá Porque viene un profeta Hoy viene la profeta tal He encontrado Personas que me han dicho Escuche bien Lo que le estoy hablando Hermano Delante del sujo de Dios Pastor Le quiero dar El número De una profeta De allá del país Tal Porque dice Me quiero hablar Con usted Mire yo le he hablado Y me ha hablado Dios por esa profeta Y yo le digo Y quiero que le digo Dios Por la boca De ese profeta Y me dice La hermana Pastor Me dijo Que me tirara Todos los días Siete gotas De amonia En mi cabeza Para que se me vayan Las malicias Y esa hermana Todos los días Se pone siete gotas De amonia En la cabeza ¿Cuántos saben Lo que es la amonia? Es un químico Tóxico ¿Usted cree que Dios Pasa? Esta hermana Le está pegando El número De teléfono A todo el que ella puede Para que llame Y esa ¿Y qué es lo que hace Aquella persona? Le dice Escuche bien Como ella dice Esa persona Y esa profeta Le dice Miren usted Mándeme lo que usted pueda Mándeme lo que usted quiera Todo sea bien recibido Usted sabe que El que es profeta De Dios Siempre viene a dar No a recibir Alabado sea En el nombre de Jesús Porque el que le da El profeta Es Dios mismo Gloria sea al Señor El profeta No anda pidiendo El profeta No anda pidiendo Ni sacando a la gente El profeta Viene a dar Gloria a Dios Hay un hombre En este tiempo Que se llama Tibi Yosho Y él es allá De Lagos Nigeria Ese Señor Es un hombre Bendecido Por la palabra de Dios Y déjeme decirle Que Respeto mucho El ministerio De este parón Y respeto Su persona Pues es una persona Que Dios usa Usa Geruinamente Y sabe que Amados hermanos Este hombre Está promoviendo Campañas A nivel internacional Cruzadas Y ese hombre Va y dice Que cuando van Alquilar Un sitio Para dar el evento Amados hermanos Él paga El 90% De todo Lo que se va a hacer En ese lugar Y el 10% De los gastos Se lo deja A la comunidad De la iglesia Que van a apoyar A aquel lugar Que es lo que está Haciendo ese hombre Profeta Él es el que lleva No solamente Lleva la palabra No solamente Lleva la bendición De Dios Sino que también Va cubriendo Los gastos Eso es de Dios No como muchos Por ahí Que escuchamos Gloria a Dios Pastor Invíteme a predicar Invíteme a la iglesia Deja que yo vaya Para allá Voy a hablar De Dios Hablan muchos Por ahí Supuestos profetas A tres por uno Queriendo meterse En las congregaciones Para profetizarle A la iglesia Amados hermanos Me dolió el corazón Aleluya Hace un tiempo atrás Cuando invitamos Para un evento Aquí de la congregación A una de las mujeres Aquí en Nueva York Que supuestamente Adoran al Señor Y sabe lo que nos dijo Esa mujer Cuando nosotros Le invitamos Para que viniera A ministrar Solamanza Nos dijo allí Que cuantas personas Nosotros teníamos En la congregación Que podíamos pensar Que esta persona Está interesada En que Dios Bendiga a más personas Y después nos dijo Que teníamos que darle El cheque Anticipadamente Para que viniese A ministrar Yo no he visto En la Biblia nunca Que Jesucristo Le haya dicho A ninguno Deben el cheque Anticipado Para yo ir A sanar Y echar fuera A los demonios De aquel lugar Alabado sea El nombre de Jesús Pero es la responsabilidad De la iglesia Usted es responsable Yo soy responsable De ir A donde tengo que ir Y si yo veo Que no andan Las cosas correctas En un lugar Me pongo Cuando sigo en ese lugar Me pongo A buscar El sitio Correcto Donde se predica La palabra De Dios Donde se predica Que la iglesia Tiene que arrepentirse Donde se predica Que Cristo viene Que porque En la verdad Cristo viene Pronto A buscar A su iglesia Alabado sea El nombre De Jesucristo No andemos De compiche No andemos De compiche Con los lobos Porque nosotros Alabado sea El nombre De Jesucristo A su nombre Gloria El Señor Jesucristo Declaró Aquí Dijo Tengan cuidado De los falsos Porque ellos Se dicen Como ovejas Tenemos que pedir Como yo hago La distinción De quien es Uno falso Y uno verdadero Pues Dios Le ha entregado A la iglesia El Espíritu Santo Aleluya Cuando creíste Recibiste El Espíritu Santo Aleluya Y la iglesia Tiene que saber Que usted tiene El Espíritu Santo Y la Biblia Dice que El Espíritu Santo Vino para enseñarte Vino para revelarte Vino para mostrarte Aleluya Para guiarte Si usted es una persona Que depende Del Espíritu Santo Usted no será confundido Aleluya Pero que dice La palabra de Dios En este lugar Gloria al Señor En el versículo 16 Como yo puedo Conocer a uno falso Y uno verdadero Dice la palabra De Dios Por sus frutos Los Conocéis Por testimonio De un hermano Aquí en la iglesia Hemos sabido Gloria a Dios Que hay personas Que hablan muy bonito De Cristo Allá afuera Hasta en el trabajo Hablan de Cristo Le pasan hablando A la gente de Cristo Y eso está bien Hay que hablarle Pero después de que hablan Un hermano De un hermano De un hermano De un hermano Ellos tienen una práctica De vida Que no Se ajusta Que no Está alineado Con lo realmente Con lo que dicen Como dice por ahí El dicho Que lo que ellos Escriben con la mano Lo borran con el codo Como dice el dicho También por ahí Tus acciones Me gritan Tanto Que no puedo Escuchar Lo que me hablas Aleluya ¿Cuáles son los frutos? Los frutos Es la forma De vida Que nosotros Vivimos ¿Cómo yo puedo decir Que soy un hijo de Dios Cuando ando mintiendo? ¿Cómo yo puedo decir Que soy un hijo Una oveja de Dios Cuando ando fornicando? Cuando ando adulterando? ¿Cómo yo puedo decir Que soy un hijo de Dios Cuando ando engañando A la gente? Cuando ando hablando Cosas sucias ¿Cómo yo puedo decir Que soy un hijo de Dios? En Santiago dijo Por una misma fuente No pueden salir Dos tipos de agua O sale agua Manda Agua salada O sale agua dulce Pero no pueden salir Dos tipos de agua Por una misma canilla ¿Cómo yo puedo Hablar mi bolito En la iglesia Y allá afuera de la iglesia Tengo otra agüita Que sale de mi boca? Alabado sea El nombre del Señor El Señor dice Por sus frutos Los Conoceréis Y el Señor Pone esta afirmación Aquí Y dice Hace dos preguntas Para que nosotros Razonemos Y dice ¿Acaso se Recogen uvas? ¿A cuánto le gustan Las uvas? Aquí ¿A cuánto le gustan A que le gustan Las uvas? ¿Sí o no? A mí me encantan Las uvas Pero dice el Señor ¿Acaso se recogen uvas? ¿Usted iría a buscar uvas? ¿A un árbol de espina? Dígame eso ¿Cuándo usted Ha visto eso? ¿Cuándo ha visto usted? ¿Quién conoce El árbol de la uva? ¿Conoce usted La uva? ¿El árbol de la uva Dónde saca la uva? Dígame cuántas espinas Usted le encontró Ninguna El árbol de la uva No tiene espina Entonces dice el Señor Piensen Usted puede ir A buscar uvas Donde A un espino Pero en el libro De Miqueas Capítulo 7 Vaya bien lo que le digo Libro de Miqueas Capítulo 7 Dice la palabra de Dios No confiesa a los príncipes Ni a los hijos De los príncipes Porque el más Bueno de ellos El más bueno de ellos Oiga bien El más bueno de ellos Es como un espino Y el más recto de ellos Es como un zarzar ¿Cuántos saben lo que es la zarza? La zarza es un bejujo Hermano Todo enredado El más recto de ellos Es como una zarza Y el más bueno Es como un espino O sea Que lo que está hablando No se pueden ir a cosechar Cosas buenas De un árbol Que es tan mal Alabado sea El nombre de Jesús ¿Cómo usted va a ir A sacar uva de un espino? Eso no existe Eso no sirve Eso es lo mismo Cuando nosotros Vamos a tratar De buscar algo bueno En esa persona Que es un sinvergüenza Nada bueno Se saca de los sinvergüenza Lo único que podemos Aprender de ellos ¿Qué es lo que es? Las cosas malas Que ellos hacen Alabado sea El nombre de Jesús Hay otra pregunta Que hace Jesús acá Y dice ¿Acaso usted Le comería hijos De los abrojos? ¿Cuánto saben Lo que es una planta De abrojos? Los abrojos Son espinosos también Y los abrojos Dan como unas Unas chibolitas Así unas pelotitas Que son como flores Pero están llenas De espinas ¿Usted alguna vez Se ha acercado A un abrojo Para coger Higos? ¿No se sacan Los hijos De las higueras? ¿Cuántos conocen La higueras hermano? Alabado sea El nombre de Jesús Cuéntenme ¿Cuántas espinas Le ha encontrado Usted a una higueras? Alabado sea El nombre de Jesús En esto entendemos Que Jesús Está tratando De enseñarnos algo Hermanos Es tiempo De que nosotros Que somos La iglesia de Dios Aprendamos A escoger Con quien nosotros Nos relacionamos Aprender a escoger Con quien Hay personas Que se pueden declarar Que son tus super amigos Pero son más malos Que el diablo Yo no le llamaría Amigo A alguien Que es malo Amigos Somos Dios Amigos Somos Jesús Alabado el nombre De Jesús Ahora Hay personas Hay personas Que andan ahora Diciendo Toda la gente Dice que el infierno Pastor Que el infierno Que el infierno Es esta tierra Dicen uno Hay otros Que dicen Esta tierra Es el infierno Pastor Aquí se pagan Todas las cosas Déjenme decirle algo La palabra de Dios Dice que el infierno Es real Y yo le voy a decir Que hay un lugar En esta tierra Hay un lugar En esta tierra Donde todos Los que están En ese lugar Son creyentes ¿Escuchó bien Lo que le dije? Todos los que están En ese lugar Hay un lugar En esta tierra Donde todos los que están En ese lugar Son creyentes ¿Y sabe cuál es ese lugar? Es el infierno Porque después De que caen ahí Todos creen Y ahí lloran Y claman Y le piden a Dios Por favor Que los reviva Que los traiga de nuevo Pero en ese día Todos creen Ahí no hay Ningún incrédulo Ahí todos creen Que Dios es real Y que Jesucristo es real Alabamos En el nombre de Jesús Pero nosotros No tenemos que ir A ese lugar Para comenzar a creer Hoy es el tiempo Para creer Hoy es el tiempo Si sabemos que somos Altos hermanos Hoy es el tiempo Para decir Tengo que descarte De ser un altos hermanos Voy a comenzar A ser un árbol bueno Y voy a comenzar A dar buenos frutos Alabados En el nombre de Jesús Porque vale la pena Dar buenos frutos En Dios ¿Cuánto dicen amén? Bueno Yo quiero mostrarle a ustedes Por qué es bueno Dar buenos frutos Y por qué es bueno Ser un buen árbol Delante de Dios Aquí lo dice bien claro Aquí lo define claro Pues el árbol Que no de buen fruto Va a ser cortado Díganlo mío Cortado Y luego que es cortado Va a ser echado Al lago de fuego Por eso vale la pena Uno decidirse En un árbol bueno Alabados En el nombre de Jesús Ok Pues para eso Yo quiero invitarle a la Biblia También Que me acompañe un poquito Quiero Quiero leer algunos textos De la palabra de Dios Para que usted vea Que Dios nos compara Con árboles Quiero que vamos al libro De los Salmos 128 Versículo 3 Vamos a ir a ver Un satipo ahí Salmo 128 3 Alabado sea el nombre De Jesús Gloria a Dios ¿Qué dice en el libro 128 Pero vamos a leer Del versículo 1 Va por favor Estúa del versículo 1 Para que entendamos El contexto De lo que viene hablando allí Usted lea conmigo Por favor ¿Cómo dice? Bienaventurado Todo aquel que teme A Jehová Escuche bien ¿Quiénes son Los bienaventurados? Los que temen A Jehová ¿Y quiénes son Los que temen A Jehová? Son Los que respetan A Dios Amén El temor Es el principio De la sabiduría Alabado sea el nombre De Jesús Y dice ¿Y cuál es el temor? Verdadero El libro de Proverbios Lo dice El hombre Que se aparta Del mal Ese es el que Tiene temor De Dios Así que si usted No podemos decir Que tenemos temor De Dios En nuestra vida El temor De Dios Es lo que nos hace A dejar Esas cosas malas De dar esos frutos malos Bendito sea el nombre de Jesús Pero mire Pero mire como dice La palabra de Dios Para el hombre bueno Este es el alto nuevo Que estamos leyendo aquí Escucha bien Bienaventurado el hombre Que teme a Jehová Que anda En sus caminos Ahora le hago una pregunta ¿En qué camino anda usted? ¿Cuál es el camino Que usted está Llegando?